Una semana haciendo copy trading y como vieron la miniatura no es clickbait, gané 1500 dólares, una absoluta locura. Personalmente en el país donde vivo, Argentina, hay gente que tarda dos o tres meses en ganar este dinero y obviamente tiene que gastar en alquiler, en comida, en transporte y en este caso en una semana haciendo copy trading ganamos 1500 dólares. Ahora específicamente les voy a mostrar cuánto dinero invertí, cuál es el trader que estoy copiando y qué resultados estoy obteniendo y espero obtener en el largo plazo. Primero que todo lo que estamos haciendo es básico, estamos copiando a un trader que es el trader, abre operaciones y nosotros copiamos las mismas operaciones que es el trader. Obviamente parece ideal la situación pero la mayor cantidad de traders no son rentables, entonces lo más probable es que perdamos dinero. En este caso hice un análisis extausivo de este trader donde estudió, que es una de las mejores academias del país, conozco a este trader y conozco cómo opera, arriesgando máximo el 1% de su capital. Así que ahora vamos a ver un poquito la competencia que estamos haciendo versus copy trading en criptomonedas versus copy trading en acciones. Por un lado tenemos el copy trading en criptomonedas, que en este caso no es el que mayor rentabilidad no está dando, pero si ustedes quieren hacer copy trading en criptomonedas que tiene más volatilidad y con menos dinero puede llegar a tener mayores rendimientos pero también mayores riesgos, les voy a dejar el link en la descripción para que se registren en MinX y si ya tienen cuenta, dejen su cuenta de lado y creen una cuenta nueva con el link en la descripción porque les van a regalar bono de subsidio, que si pierden dinero haciendo copy trading en vez de restarlo de su dinero propio se va a restar de este cupón, además del descuento de comisiones que te ofrecen todos. Primero vamos a ver cómo elegir trades, bueno tenemos los trades en tendencia, los trades en tendencia en los últimos 7 días, si nosotros elegimos este por ejemplo tiene 23.500 personas que lo están copiando, podemos ver acá en los últimos 180 días el rendimiento que viene generando, este es bastante volátil, podés estar acá, ganás 40%, después se te desploma un menos 50%, podés ver el riesgo también para evaluar si querés mayor rendimiento y mayor riesgo o algo con menos riesgo pero más tranquilidad, en este caso es una persona que un montón de gente la está copiando, 23.500 personas, generó ganancia a los copiadores 328.000 dólares, esto no tiene sentido, impresionante pero bueno, hay mucha gente que lo está copiando y generó en los últimos 30 días 199% de ROI, una absoluta locura. Estos traders ustedes pueden elegir copiarlos pero tienen que entender que cuanto mayor es la rentabilidad, mayor es el riesgo, yo prefiero traders menos volátiles, con menos riesgo, pero que tengan una ganancia a largo plazo bastante interesante. Con lo que respecta a los traders que yo estoy copiando en criptomonedas, estos serían los traders, hace una semana les hice un video sobre esta competencia que les voy a ir trayendo y comparando los números y más o menos mucho los números no cambiaron. En este caso Jenny me hizo ganar 8,5 dólares, eso sí, tengo 157 dólares invertidos y por este de acá que no puedo pronunciar este nombre, me hizo ganar 7,89, que si vemos tengo 144 dólares invertidos. De enter, esta sí subió un poquito, me hizo ganar 1,32 dólares y tengo 150 dólares invertidos y bueno, Ed Khan mucho no cambió, estoy 1,37 abajo. Que si nosotros comparamos con los números que tuvimos en la anterior semana, hace algunos días, vemos que Jenny pasó de 8,25 a 8,5, de Peter era en 0,98 y pasó a 1,25 creo, y este de por acá más o menos se mantuvo lo mismo, creo, 7,92 en comparación con un 7,89. Prácticamente no cambiaron mucho y porcentualmente habrán ganado 1%, en este caso que era de Peter, pero prácticamente nada. Ahora vamos al otro, donde gané 1,500 dólares, que por lo que es que entraron a este video y lo que todos queremos ver. Copy Trading en acciones, específicamente en un índice. Este trader opera en el Nasdaq y se preguntarán, ¿cómo hizo para ganar 1,500 dólares? ¿Cuánto dinero invertí y cómo es esto? Bueno, ahora les voy a mostrar cuánto dinero gané específicamente copiando al trader durante esta semana. ¿Por qué le digo específicamente copiando al trader? Bueno, porque esto lo estoy haciendo en un broker, en un broker regulado, muy serio, se llama Tickmill. Y yo hablé con ellos, me contacté con ellos. O sea, quiero invertir mucho dinero en un trader y quiero copiarlo. También voy a hacer videos en mis redes sociales. Entonces conseguí que me dieran una promo, que toda la gente que se registre con mi link y que deposite más de 200 dones, le van a dar un bonus de 15%, obviamente a mí incluido. Yo deposité 10,000 dólares. Pueden ir al anterior video donde explico paso a paso cómo registrarse, cómo depositar. Y me dieron este bono de 15%, que son nada más y nada menos que 1.500 dólares. Una torta de dinero. Así que ustedes también podrían conseguir este bono de 15% como hice yo. Eso sí, el que rase la cuenta puede llegar a ser un poco engorroso, pero les voy a dejar un contacto abajo del link que se tienen que registrar para que le hablen a un WhatsApp, a un soporte especial para toda mi comunidad que les va a seguir los pasos y los va a guiar de cómo registrarse, cómo depositar. Porque el mundo regulado, esto es un broker muy top, que si llega a pasar algo directamente interviene la Interpol. Es algo grosso, está regulado en Inglaterra. No nos andamos con bromas. Y capaz puede llegar a ser un poquito más engorroso la suscripción, después depositar el dinero. Así que les dejo un contacto para que los ayude. Ahora sí, ¿cuál es el trader que copié con 10,000 dólares? Porque estoy poniendo 10,000 dólares en mi bolsillo, un montón de plata. ¿Y por qué le tengo tanta fe? Principalmente le tengo tanta fe y estoy poniendo 10,000 dólares en mi bolsillo. Principalmente porque cedo de estudio, en una de las mejores academias del país, que tiene ya un trans récord de 283 días, con un rendimiento de 46,32%. Lo que a mí me gusta es cómo maneja el riesgo cada operación, nada más con el 1% de su capital. En el caso de que pierde dinero, como mucho pierde el 1% de su portafolio. Su máximo drawdown es de 25,26%. Es decir, en el peor de los casos, yo poniendo 10,000 dólares, en un momento que esté muy abajo, voy a estar 2,500 dólares abajo. Podemos ver en los diferentes tipos de meses cómo viene su rendimiento con el tiempo, que es constante, teniendo un diciembre-enero muy buenos, pero manteniendo meses arriba del 2%, mira, 4,47%, 6,68%, 3,39% abajo en el mes de julio que fue malo, 1,49% arriba en agosto, y en este mes viene 0,7% arriba. Y no solo eso, sino que con lo que respecta a dónde estudió, no solo podés vos estudiar y tener una clase con Javier Muley, que actualmente es el presidente de la Argentina, uno de sus fundadores es uno de los mejores traders de América, de hecho, en este momento, cuando estoy en este video, está en un torneo en top 3, teniendo una rentabilidad de un 53% en el mes, una absoluta locura. Y no solo eso, sino que investiga un poquito más, a ver, la realidad de esta formación y si realmente es tan buena, y tiene un curso, que es como una carrera, que se llama la carrera del trader, que dura un año. Que no solo vas a aprender un montón de cosas, sino que cuando vos te terminás recibiendo de esta carrera, te dan un título como idóneo de la CNB en inversión. Para los que no saben, la CNB es la Comisión Nacional de Valores en Argentina. Entonces, cuando ves esto decís, ojito, nada mal. Entonces, yo me contacté con ellos, les conseguí que si vienen de mi parte, si vienen de parte de Lubro, les dejo el código abajo seguramente en la descripción, del código de descuento, no sé bien cuál es, les van a dar 10% de descuento, que yo no me llevo nada de eso, es un descuento para ustedes, pero creo que está bastante interesante y los puedo ayudar. Y ahora, ¿cuánto dinero ganamos en la primera semana? Bueno, fue una semana corta, porque el lunes había feriado en Estados Unidos, así que nos operó. Y el rendimiento que voy obteniendo es de 53 dólares. Estaríamos hablando de un rendimiento del 0,5% en lo que sería la primera semana del mes, muchachos. Esto no está nada, nada mal, principalmente porque yo me perdí la primera operación del mes, si no estaría un 0,7% arriba, porque, nada, quería grabarles para el anterior video de cómo copiaba al trader y demás. No entré en la primera operación, que fue ganadora. Después, el martes de la semana, yo estoy grabando este video viernes, solamente se sube el sábado. El martes se abrieron dos operaciones, una que tocó Stop Loss y una que tocó Take Profit. La de Take Profit, obviamente, fue más grande que el de Diego que perdimos. Y después tuvimos algunas operaciones interesantes, donde algunas ganamos dinero, otras perdimos. Bueno, estoy hablando en general, como si yo fuera el trader, pero no, yo estoy copiando un trader. Y ganamos 53 dólares. Y si nosotros nos empeñamos en poner atención en los rendimientos mes a mes, que obviamente, cuanto más tiempo pase, más confianza va a tener este trader, podemos ver que en algunos meses vamos a poder ganar un 25,29% si se nos llega a dar algo de este estilo, que esto es una locura y es fuera del usual. Estaríamos ganando 2.500 dólares en un solo mes. Eso sería una absoluta locura. En el peor mes, caeríamos 7,63%, que sería perder 760 dólares para el dinero que yo estoy invirtiendo. Y que por acá podemos tener 440 dólares, 680 casi 700 dólares, acá perderíamos 330 dólares, 150 dólares arriba, y en el mes de septiembre serían unos 70 dólares arriba, pero todavía queda todo el mes. Obviamente, semana a semana, mes a mes, les voy a seguir trayendo videos en el canal a ver cómo nos sigue yendo, cómo vamos ganando dinero, pero la realidad es que con esto yo ya estoy más que feliz. Un 15% de bonus de 1.500 dólares es una absoluta locura. Así que nada, cualquier duda, van a tener todos los links en la descripción, sobre todo, sobre los Whatsapps, sobre lo que necesiten. Así que nada, muchachos, espero que os haya gustado y nos vemos en un próximo video. Adiós.